Esta primera mesa comienza Francesca Canale Cama de la Universidad del Estudio de la Campaña Luigi Bambitelli. La ponencia se titula Ni apóstata ni rebelde Francesco Saverio Nitti desde el autoexilio al exilio fascista. Francesca hablará en italiano pero en la ronda de preguntas y comentarios la responderá en español. Así que por favor Francesca, muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta ocasión de condivisión. Hablaré en italiano pero con mucho gusto responderé a las preguntas en español. Y la próxima vez espero hablar en español y ver a todos de persona. Una prima domanda que forse surge spontanea e anche legítima a chi anche poco conosca della storia italiana del primo novecento e cosa ha a che fare Francesco Saverio Nitti che fu politico liberale, più volte ministro, poi lustre economista, combattivo meridionalista, quindi in pratica un uomo di Stato con il tema della memoria e dell'esilio. La risposta che poco nota anche agli italiani, anzi direi soprattutto agli italiani considerata il silenzio della memoria collettiva su questo è che Nisto va individuato nella sua ferma opposizione al fascismo nascente negli anni venti e nel fatto che egli fu tra i primi già nel 1924 a scegliere volontariamente, in seguito a reiterate violenze fasciste che portarono anche all'istruzione della sua casa romana, la via dell'esilio. Si apriva quindi una strada lunga e tortuosa perché fu un esilio di oltre vent'anni che in età ormai avanzata non gli risparmiò l'esperienza della deportazione. Considerate che Nitti era nato nel 1868. Ma cosa aveva spinto un uomo di Stato, un politico liberale che in Italia si direbbe della generazione, della crisi del liberalismo, quindi molti liberali in effetti aderirono poi al fascismo ad opporsi invece con fermezza, anche silenziosa, al fascismo? La risposta poi questa volta dobbiamo cercarla nel delicato passaggio della storia italiana tra guerra e fascismo. Tra il 1919 e il 1920 infatti Nitti fu il presidente del primo governo del tempo di pace, cioè quel momento in cui nell'opinione pubblica italiana si agitavano le suggestioni nazionaliste e dannunziane della vittoria mutilata, del bottino di guerra negato alla conferenza di Parigi e quindi Nitti si trovò a gestire questa complicata transizione della giovane Italia tra guerra e parte. In completa contotendenza con gli umori di questa opinione pubblica, sempre più sedotta dal mito nazionalista della vittoria mutilata, sfociato come tutti sanno nell'occupazione di Fiume, Nitti fu invece artefice di un progetto di pace europea e mondiale, veramente di ampio respiro, che riservava all'Italia un ruolo di primo piano nei nuovi equilibri della pace. Diremmo sulla scorta di un liberalismo democratico keynesiano, quello che Keynes aveva anche esposto nelle conseguenze economiche della pace. Qui sfortunatamente non c'è tempo per analizzare il portato originale a suo modo rivoluzionario del pensiero di Nitti, che costituirà anche l'essenza della veicolazione della sua memoria. Però vi accenno solo che ipotizzava il ritorno della Russia bolshevica nella comunità internazionale, così come della Germania, però vale la pena sottolineare un aspetto. Il revisionismo democratico di Nitti aveva potenzialmente un'arma vincente, cioè il fatto che proprio perché egli era il presidente del Consiglio di una potenza vincitrice, poteva essere realizzato, aveva le armi politiche per essere realizzato. Qualcosa però differenziava l'esperienza di Nitti da quella di Lloyd George, Miller, Ankle, Menzot e tutti i leader entrati a buon diritto nel pantheon della rifondazione della memoria del dopoguerra. E quel qualcosa era il fatto che il suo progetto per il dopoguerra italiano rappresentava un'alternativa non solo politica, ma anche derentitaria all'Italia che tra crisi sociali e suggestioni nazionaliste si avviava al fascismo. E fu proprio questo a trasformarlo, soprattutto agli occhi dei contemporanei, in un vero e proprio antimito nazionale. È forse noto il nomignolo di Cagoia che già ad annunzio aveva sarcasticamente affibbiato all'ex presidente del Consiglio per indebolire la sua veloce resistenza alla violenza politica determinata dal montare dell'ondata nazionalista. Proprio questa opposizione è alla base del veloce oblio che del ruolo ha avuto Danitti non solo sulla scena internazionale, ma anche su quella del dopoguerra italiano, orientando così una storiografia che pensa all'età post bellica italiana come deterministicamente orientata al fascismo. Complice involontaria di questa rimozione collettiva fu proprio la scelta Ninitti di appartarsi dalla politica dopo la rovinosa caduta del suo governo nel 1920, scegliendo una sorta di autoesilio, che è peggio di un esilio diciamo, in una remota provincia del Mezzogiorno d'Italia. Appartarsi però non vuole dire smettere di esercitare lo spirito critico per le involuzioni della politica nazionale e internazionale del momento. Anzi, qui comincia la storia della memoria che gli sceglie di veicolare, una memoria non personale, quanto piuttosto collettiva, che tra gli esempi potremmo fare, giusto per essere brevi, il libro che lui scrive, L'Europa senza pace, che si trasforma negli anni venti in un vero e proprio best seller. Considerate che ha 21 traduzioni nelle lingue europee, più viene tradotto in turco, in giapponese, lo stesso che in essa aspettava ansiosamente la traduzione britannica. Questo libro era il primo passo di una trilogia sulla finis Europa che appunto aveva lo scopo di veicolare a livello di memoria alta, ma anche a livello di memoria più popolare, il dopoguerra, così come lui l'aveva vissuto. E fu proprio allora che la sua notorietà iniziò a fare il giro del mondo, non solo perché era l'unico leader, diciamo, in carica, che aveva proposto il revisionismo dei trattati, ma anche perché il suo modello politico aveva seduto quanti come, ad esempio, il fondatore del Partito Comunista Peruviano, José Carlos, Maria Teghi, che avevano individuato in lui una via pacifica alla rivoluzione. Il modo migliore di combattere una rivoluzione violenta, scriveva ad esempio Maria Teghi, è quello di fare promettere la rivoluzione pacifica come fa Nietzsche in Italia. Proprio la convinzione così incrollabilmente perseguita della possibilità di un rinnovamento dell'Europa e del mondo attraverso un riassetto sociale e pacifico fu l'imperdonabile colpa dello statista agli occhi dell'Italia che quelle occasioni andava perdendo. Benché non avesse mai nominato apertamente il fascismo e mantenuto sempre un basso profilo nella vita politica italiana, definendosi né apostata né ribelle, la semplice circolazione delle sue idee poneva al fascismo, sebbene rafforzato dalla marcia su Roma, un problema di identità collettiva. Del resto nel 1924 Nietzsche scriveva Gobetti, che era anche stato suo editore, io non posso riconoscere il fascismo, non l'ho riconosciuto neanche quando non aveva commesso gravi errori di ora, non lo riconoscerò mai fin quando non rinuncerà alla violenza e diventerà un partito di ordine, accettando i principi della democrazia. Per questo motivo Nietzsche scelse con evidente anticipo rispetto all'ondata di repressione del dissenso del fascismo, successiva al 1925, la via dell'esilio. E qui si apre l'esilio per molti versi anomalo, sulla linea di quelli che stiamo venuti esaminando martedì, certo e qui si tratta di un politico e non di uno scrittore, però sono piste di ricerca che adesso esaminerò veramente brevemente andando alle conclusioni, che però lasciano intendere quanto alle volte anche la storia di un esilio rimosso appunto possa essere interessante. La prima condizione anomala dell'esilio di Nietzsche è il fatto che non si tratta di un esilio politico, di un esilio ideologico e perciò stesso questa esperienza è stata rimossa dalla storiografia dell'antifascismo politico italiano. In effetti Nietzsche va in esilio da liberale, soprattutto da monarchico. Il punto che lui persegue, oltre a quello che vi ho appena accennato sul fatto dell'impossibilità per un liberale di accettare il fascismo, è che la responsabilità è più della monarchia che non riesce a contenere l'ondata fascista dei primi anni 20, diciamo soprattutto dal 22 in poi e quindi lui avrà come interlocutore principale il sovrano Vittorio Emanuele. Ciò nonostante questa posizione che poi non sia di aperta opposizione al fascismo, per tutto il tempo, per tutti i vent'anni dell'esilio di Nietzsche resterà soprattutto in Mussolini il timore per l'opposizione fascista niziana. Del resto con quale determinazione il regime fascista lo rimosse definitivamente dalla storia nazionale lo possiamo leggere in un'opera apparentemente neutra scientificamente come l'Enciclopedia Tereccani, che nella sua edizione nel 1934 scriveva dopo l'avvento del fascismo il Nietzsche lasciò l'Italia, dove il suo nome si ricorda come infasto alle fortune della patria. Con questo anche il potenziale esempio di integrità di un esilio scelto ancor prima che imposto veniva cancellato dalla storia. E a proposito di questo bisogna dire che l'esilio di Nietzsche è lunghissimo è lunghissimo appunto perché ed è un caso unico nella storia dell'immigrazione politica italiana del fascismo esistono ben pochi altri casi di un esilio così lungo. Poi c'è la questione e vado alla conclusione dei rapporti di Nietzsche con gli ambienti antifascisti. Proprio non essendo un antifascista tipico, cioè ideologico si è molto spesso sottovalutato il suo ruolo non solo nella concertazione antifascista ma anche nel successivo raggruppamento antifascista forse più noto che giustizia e libertà che venne costituito fondato nel 1929. Il ruolo di Nietzsche viene spesso sottovalutato, qui ovviamente faremo le domande e magari si può analizzare meglio questo aspetto. Viene sottovalutato proprio perché Nietzsche non è un antifascista ideologico mentre invece, come magari possiamo riprenderlo questo tema, Nietzsche sarà fondamentale per avviare entrambi i movimenti nella comunità degli esulati parigini. L'ultima questione riguarda appunto la veicolazione della memoria. Nietzsche, come dicevo, sceglie non veicolare una memoria collettiva, quanto piuttosto una memoria individuale. Non scriverà mai una biografia. Tuttavia, soprattutto nella fase della prigionia che dura dal 1943 al 1945 e considerate che praticamente è quasi ottantenne, Nietzsche scriverà dei ricordi. Scriverà finalmente a ruota libera senza l'ausilio delle sue amate carte. E sarà in questo momento che forse la forza della sua esperienza e soprattutto il protagonismo di quel delicato passaggio tra guerra e pace che sarà una costante delle sue opere sprigionerà tutta la potenza della memoria e della narrativa che poi verrà, diciamo, in realtà in epoche molto recenti ripresa in considerazione. Per concludere, anche se l'esperienza di Nietzsche, anzi forse proprio perché l'esperienza di Nietzsche è di un esilio veramente anomalo rispetto all'esulato politico antifascista, indagare in profondità la dimensione di questa esperienza e della memoria adesso veicolata. Non è solo utile per diversificare e ampliare la storia dell'antifascismo italiano e ce n'è sempre bisogno, denotandone nuance più varie, ma è essenziale per mettere in relazione il rapporto mai troppo indagato tra biografie, storie nazionali e memorie collettive. Grazie. Grazie, grazie, Francesca. Grazie, grazie. Las Memorias de Luis Alberto Sánchez, que reflejan su testimonio, su memoria, sus vivencias como exiliado en nuestro país entre 1934 y 1945. ¿Quién fue Luis Alberto Sánchez? Luis Alberto Sánchez fue un abogado literato, político y también periodista peruano, nacido en 1900, y dirigente histórico del partido apriesta peruano inspirado en un movimiento político fundado por Víctor Roble y Adelotor en México en los años 20, llamado Alianza Popular Revolucionaria Americana, que pretendía de alguna manera integrar a los pueblos latinoamericanos en torno a ideas como el antiimperialismo, el socialismo, la unión latinoamericana en una búsqueda de un proyecto continental de independencia frente a la hegemonía estadounidense y occidental. Yo lo defino como peruano, intelectual y aprista, y además como un hombre de su tiempo. La dimensión intelectual de Sánchez se basa fundamentalmente en términos de la búsqueda de una identidad, de la identidad peruana, de la identidad latinoamericana y de una distancia con Europa. Esto desde su disciplina, que es la literatura, por medio de la cual él va buscando las raíces de la originalidad y de la autenticidad latinoamericana en un momento que es en las primeras dos décadas del siglo XX, en donde está muy en boga la búsqueda, ¿no es cierto?, que es la búsqueda hacia las propias raíces latinoamericanas con las influencias del indigenismo, José Vasconcelos, José Rodó, con el arielismo, etc. Empieza a publicar textos. Sánchez es un hombre extraordinariamente prolífico en publicar textos sobre historia, sobre literatura, sobre cultura, sobre política, lo cual desde un punto de vista puede ser una desventaja, porque quizás, y esto es lo que muchos críticos de él lo dicen, hay un poco rigor, ¿no? Según los que cuestionan la obra de Sánchez, pero por otro lado se puede ver como un personaje muy propiamente de su tiempo, un intelectual, que intenta de alguna manera abarcar todos los espacios posibles, en búsqueda de una comprensión de su especificidad latinoamericana y de su especificidad peruana. Por eso, dos ejemplos de esta dimensión son los tres volúmenes de la literatura peruana, a través de los cuales Sánchez intenta no reconstruir la identidad latinoamericana desde la literatura, fundamentalmente también desde la literatura peruana, y existe América Latina, que es un texto un texto donde él hace un análisis un poquito menos culturalista, ¿no?, de lo que es la identidad latinoamericana, tomando en cuenta todos sus grandes referentes. Este hecho, esta posición, de alguna forma intelectual, lo va a marcar también en su trayectoria política, que empieza a competir muy temprano con la política en tiempos en que sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, en donde conoce un sinfín de personalidades que en ese momento son estudiantes, posteriormente se van a transformar en grandes intelectuales peruanos, y empieza a tomar una trayectoria de transición, en donde parte de la idea que comparte de José Rodó y el arielismo, hace apoturas que él mismo define como anti-arielistas, en un texto bastante notable, muy breve, que se denominó el anti-Rodó, en donde por medio de las influencias que él recibe de grandes intelectuales peruanos como Manuel González Estrada, por preocupación del anarquismo en el Perú, o Víctor Raúl Aya de la Torre, empieza a tomar culturas críticas con el arielismo y con esta intelectualidad de la que él vivió en un primer momento, a la cual empieza a identificar como intelectualoide, como academicista, ¿no?, un poco comprometida con lo que vivía, podríamos decir, la calle, ¿no?, con los estudiantes, con los trabajadores, y encuentra en las ideas de Aya de la Torre y el APRA, que en esa misma década de los años 20 se está formando y se termina de formar en 1924, encuentra esta síntesis perfecta entre lo que es el análisis, el pensamiento y la acción política. Sánchez va a ser uno de los tantos intelectuales latinoamericanos de estos años, que va a tomar una postura política y activista también, junto con sus actividades intelectuales, que de alguna forma lo define, o él mismo se define desde esa perspectiva, haciendo un contrapunto con las generaciones precedentes que él mismo termina por cuestionar. Empieza a colaborar con la famosa revista Mauta de José Carlos Marietti, que también en los años 20, y también con otros medios de pensamiento en esos años, y finalmente toda esta trayectoria lo hace ingresar al cultivo aprieta peruano en un momento bastante crítico, en 1931. Se va a transformar a partir de entonces en uno de los grandes líderes políticos de su partido y en uno de los grandes jefes intelectuales del mismo. En esa trayectoria lo encuentra la dictadura de Luis Sánchez Cerro, por lo cual es combinado a partir al exilio, a un largo exilio, que lo va a llevar por Costa Rica, por Ecuador, antes de aterrizar en Chile en 1934. Y no es casualidad que aterrize en Chile, porque él ya tenía algunos vínculos con los países, había colaborado en dos revistas, literatura, cultural, que eran Atenea e Índice, había promovido desde la normalización de relación entre el Perú y Chile en 1929 una sección de libros chilenos en la Biblioteca Nacional de Lima como subdirector de la misma, había venido a Chile, invitado por la Universidad de Chile en 1930 a dar algunas conferencias, y había estado apoyando a algunos exiliados chilenos en el Perú en estos mismos tiempos. En nuestro país empezó a trabajar en la editorial y en la revista Arcilla, como traductor primero, como agente comercial y director después, al igual que muchos otros exiliados chilenos en Chile, cuyo número fluctuó alrededor de 300 o 400 personas, muchos de los cuales se integraron a esta editorial, que en su primer tiempo no es exagerado decir que estuvo conducida por peruanos chilenos, lo cual le dio a la revista Arcilla y a la propia editorial en su primer tiempo un cariz indudablemente progresista. Y esa faceta lo hizo comenzar a sobrevivir como un exiliado en Chile, algo que en sus memorias va a estar bastante bien graficado. Aquí hay un ejemplo de la colaboración de Sánchez con Reyes de Nea en 1925, donde habla de Benjamín Vicuña Maquena y su exilio en el Perú, curiosamente, antes de que fuera exiliado en Chile. Aquí hay un número de revista Índice de 1931, en donde él hace una colaboración con un texto de crítica política. Esto, por ejemplo, es una nota hecha para la editorial Arcilla, hecha para la revista Arcilla, perdón, en Buenos Aires, en una serie de actividades en que él participa junto con actos intelectuales como Arcilla Rieda, Alfredo Palacios y el gran Stephen Swig, a quien logra entrevistar allá, en búsqueda de contactos. Él era un agente comercial de la editorial y estuvo permanentemente buscando contactos comerciales, firmando acuerdos, etc. Entonces tuvo una responsabilidad tremendamente grande en esa área y también en lo que son los vínculos con el socialismo chileno. Si algo que caracteriza muy fuertemente al exilio aprista en Chile en los años 30 son sus vínculos también con el mundo político, y especialmente con el Partido Socialista que se había formado en 1933 y que implica la consolidación de una experiencia que ya había sido previa cuando, antes de la formación del Partido Socialista de Chile, uno de los partidos fundantes de este, la nueva opción pública, había tenido vínculos directos con el aprismo, habían viajado dirigentes de la práctica de Lima hasta Concepción, en donde se forma la nueva acción pública, como para dar un poco, entregar esa experiencia, en el sentido de que son dos partidos políticos que convergen en torno a lo que es la idea del antiimperialismo, no de un socialismo latinoamericanista, muy propiamente de la época, y que el Partido Socialista chileno recoge como parte de sus andamiajes. Por lo tanto, cuando todos estos personajes llegan a Chile, todos estos exiliados peruanos a nuestro país llegan, el exilio, el mundo socialista chileno, les permite de alguna manera facilitar la integración acá, y estos artistas, muchos de ellos, como Sánchez, Manuel Ceobane, y otros, les entregan a los socialistas chilenos la experiencia previa que ellos ya tienen, y una formación ideológica que traen con ideas, le entregan al mundo socialista, y lo hacen partícipes los socialistas chilenos también, de su propio despliegue político, lo invitan a participar en congresos, lo invitan a participar en debates con los comunistas, se integran casi como miembros, como una especie de miembros asociados, honoríficos del Partido Socialista, lo cual va a implicar también una trayectoria y una convergencia humana, política, bastante interesante. Sin embargo, por lo que más destaca, la trayectoria de Sánchez en Chile, es por los vínculos también culturales con distintas personalidades de Chile, ya, por ejemplo, como Augusto Dalmar, o Joaquín E. Darumpello, desde el punto de vista de la literatura, con Pablo Neruda, con quien lo vinculan, en principio, temáticas de trabajo, ¿no?, por la editorial, que pretendía publicarle el libro, y ahí se forma una gran amistad con un comunista, porque con quienes los zapistas tenían diferencias bastante grandes, con Salvador Allende, ¿no?, desde el punto de vista de una dimensión de la convergencia socialista, y esto va a marcar la trayectoria de Sánchez en términos de memoria, ya bastante notable desde el punto de vista de lo humano. Por ejemplo, de Augusto Dalmar, escribe en Visto y Vivido en Chile, Augusto Dalmar peinaba sus párrafos con la misma pulcritud de sus cabellos, solo que, mientras estos escaseaban, sus recursos literarios crecían. Amaba el retruécano y la paradoja, poseía indudable sentido lírico y dramático, daba vueltas a las frases como un tío vivo, las sobaba suavemente como quien acaricia una flor. Su estilo recordaba las prolijas exquisitezas de Gabriel Miró, a quien también seguí, del cinismo barroco de Oscar Wilde. Dicho sea de paso, Dalmar, así como no tenía tanta finura su estilo, cocinaba sabrosamente, siguiendo imaginarias recetas de un gourmet extraordinario, manteniendo su buen gusto, como lo hizo hasta su soledad final, vagando por los muelles de Valparaíso, despeinada por el viento la gerencha blanca, ponteando como una bandera la vieja capa española de sus días de triunfo, murió al borde de los setenta, vigoroso, señoril y abandonado. Eso es memoria, y de Joaquín Edo Arrello también. Gracias a Joaquín Edo Arrello, pudo conocer Santiago, pudo conocer el Santiago de la época, la bohemia, y impactarse por la personalidad desbordante de Edo Arrello. Quiero también citar un extracto de su memoria sobre Joaquín Arrello. Dice, cada vez que volví a Chile busqué a Joaquín. Una de las últimas me llevó a su casa. Se había casado con una mujer comprensiva, bramosa, maternal, diligente. Tuve después que un día no se me paralizó una hemiplegia. Quedó tartamudo y sin poder mover una pierna. Antes de perder totalmente el control de sí mismo, buscó un viejo revólver que le había regalado su padre. Como no se lo alcanzaron, se las ingenió para hallarlo. Cuando volvió su esposa, le brotaba de la sien un implacable hilo de sangre y tenía colgado de la mano el revólver paterno. Estaba tibio, pero derrumbado en su sillón. Murió en su ley, el roto, el enamorado de En el viejo Almendral. Era difícil el trato con Joaquín, aunque jamás dejó de ser un niño grande. Los años en Europa le habían enseñado a amarlo criollo y a despreciarlo al mismo tiempo. Tenía el don de narrar, de animar, pero no inanimado. Y vi arriba, en la calle de Santo Domingo, después de la Plaza Brasil, en una casa colonial donde resonaban sus pasos como aldabonazos. No ha dado, en lo que va del siglo Chile, un cronista tan ameno, tráfico, penetrante y humano como él. Lo leían, lo admiraban, y le temían. Todavía releo sus páginas de cuando en cuando, y al releerlas me invade un incontenible nostalgio. Creo que sería mejor llamarla melancolía. Yo, que pensó, sintetizando, y para finalizar, que he visto y vivido en Chile esta Memoria de un Exilio publicada en 1975, integra seis elementos importantes que marcaron la vida de Sánchez en Chile. La hermandad política con los socialistas chilenos, los vínculos humanos, como por ejemplo con Eduardo Arbello y con Augusto Dalmar, los contactos intelectuales como con Pablo Neruda, por ejemplo, y otros ciudadanos intelectuales de la época. La propia ciudad de Santiago, por lo tanto, es una crónica del Santiago de los años 30, que nos invita a pensar un poco cómo era este plato de Santiago que se fue. El desafío de enfrentarse con Chile, con un país con el que históricamente creció en el recelo, la desconfianza, el odio juvenil, porque los ecos de la guerra al Pacífico estuvieron presentes hasta 1929, cuando Chile vuelve al Perú. La propia vivencia del exilio. Todas estas cosas se condensan y se terminan por configurar al final una memoria, una rememoranza profundamente humana de un rescate intelectual extraordinariamente rico, de un rescate de una ciudad, de una cultura. Juan Eduardo Arbello compartía en La Vega, en Chingana, compartía lo popular, lo auténticamente latinoamericano y marca no solamente las memorias de un exiliado, sino que marca también lo que es la memoria de una cultura política, de una cultura intelectual y de una ciudad que ya no existe más. Por lo tanto, para mí es realmente muy notable desde todas esas perspectivas estas memorias de un exilio profundamente humano, profundamente latinoamericano. Bien, muchas gracias, Emilio. Y ahora los dejo con Rafael de Nochera de la Universidad del Estudio de Napoli de los Orientales, otro coordinador también de este encuentro y con la ponencia titulada El exilio chileno en los años 70. Por favor, léelo. Sí, gracias, Rafael. Antes de exponer realmente mi ponencia, quiero hacer una clara, yo no soy un estudioso del exilio político o del exilio en general y tampoco de inmigración italiana o europea, Asia-America-Latina. Sin embargo, he abordado el tema del exilio en una publicación de mi anteriore, estoy pensando en un ensayo editado en 2011 por una de las participantes a este seminario a Giuseppina Notaro, un libro titulado La scrittura altruve desilio en la literatura ispanica, un libro sobre la relación entre la democrazia cristiana-italiana y el partido democrazia cristiana-italiana sobre la relación la internacional de la democrazia cristiana y en un libro editado junto al amigo Claudio Rolle titulado 73 Cine itala del Cine Crociate que salió en 2010 y eso quiere decir que este año festejamos el decenal de esta publicación. El libro contiene también dos ensayos y eso sí que me hace la pena subrayar de Loreto Rebojedo y de Paula Saldívar titulado respectivamente L'esilio cileno en Italia y tracce y frammentos de la vida política en Chile y sus rapportos con Italia en 1960 y en 1990 que tratan desde perspectiva distinta una cuestión relativa al tema de la ponencia. Voy a desarrollar la ponencia empezando con una pregunta intentando contestar con seis puntos más o menos. ¿Cuáles son los temas los nudos que surge si analizamos el tema del exilio chileno en Italia y más en general en Europa en los años 70 y parte de los 80? El primer punto es el renovado interés por el tema del exilio político como los amigos y colegas chilenos saben ha salido hace poco el libro de Mariana Perri Exilio y Renovación la transferencia política del socialismo chileno en Europa occidental en 1973 o 88 en el arco cronológico entre el golpe del Estado y el previsito del 88 que pareció en cierto sentido confirmar cuanto mi propuesta y el tema que propuse fuera correcto y al mismo tiempo que es para mí más importante el interés por el tema del exilio político en Italia y en Europa el texto de Mariana Perri de hecho aborda la conexión entre exilio y elaboración de proyectos políticos a través de la confrontación entre personalidades de la política chilena sobre todo del socialismo de los partidos socialistas y comunistas y de MIR de todos los partidos que estaban de una manera u otra vinculados a la unidad popular entonces políticos que fueron forzados a mudarse a Europa y a otros lugares y personalidad de política francesa alemanas italiana etcétera sin embargo hay que señalar que a mi manera de ver el texto de Mariana Perri por lo que concierne el caso italiano hubiera podido profundizar más la contribución de las formaciones no de izquierda y de la democracia cristiana y de todas las fuerzas políticas democráticas o de actores no involucrados en los partidos como los sindicatos o la mucha realidad de eso pensando en los movimientos y las asociaciones del multifacético y rico mundo católico y también de la izquierda italiana sin embargo este trabajo demuestra a mi manera de ver un renovado interés por los temas del estilio político y de los procesos de elaboración política que se insertan en el contexto de las redes políticas transatlánticas eso es un aspecto muy importante si consideramos que luego de una primera etapa de producción que puede situarse entre los finales de los años 80 es decir después cuando termina la dictadura militar de Augusto Pinochet y los primeros años o la primera década de este nuevo milenio después hubo casi un olvido hay muchos trabajos que salieron en este arco cronológico que por falta de tiempo no voy a mencionar entonces un nuevo interés por el tema del desilio político porque Chile eso es el segundo punto Chile país de inmigración política durante la dictadura de Augusto Pinochet todos sabemos que Chile nunca ha sido un país de inmigración masiva y tampoco de inmigración de hecho hasta la década de los 70 la inmigración de chilenos a otros países fue modesta aunque hubo algunos casos aislados a mediados y fin del siglo XIX y durante el siglo XX sin embargo esta situación cambió por completo en septiembre a partir de septiembre de 1973 cuando muchos chilenos por medio del desilio se abrieron al mundo y paradójicamente mientras el país vivía una de sus etapas de mayor aislamiento internacional y de cierre cultural sabemos que nunca en la historia de Chile se había producido una inmigración tan masiva eso ya hablan de 200.000 otros de 400.000 chilenos que se fueron al exterior entonces una inmigración masiva en un tiempo tan limitado y a lugares tan diferentes sabemos que se fueron toda la personalidad política que estaba vinculada con la unidad popular pero también personalidad de la democracia cristiana y de otros partidos políticos que estaban en la posición a la junta militar a la dictadura de Tinochet en cuanto a los lugares de llegada fueron barrios en las américas en Argentina Brasil Canadá Venezuela Estados Unidos en Europa occidental sobre todo en Suecia en Francia en Alemania por supuesto en Italia pero también en algunos países de Europa del Est porque los chilenos se fueron a Italia ese es el tercer punto Italia como país ajovedor durante los años 70 sabemos que los chilenos antes de llegar a Italia estuvieron un tiempo más o menos largo en la sede diplomática italiana como refugiados y después cuando llegaron a Italia como 2.000 casi 3.000 chilenos chilenos fueron tomados por funcionarios del Ministerio del Interior después hubo muchos actores que trabajaron para la vida de los chilenos los partidos de masas democracia cristiana el Partido Socialista el Partido Comunista el Ayuntamiento entonces se armó como bueno muchos actores que trabajaron para la vida de los chilenos y por qué por qué pasó esto en Italia y la corrida de los chilenos fue distinta a los argentinos o brasileños o de otros países de América Latina eso lo desarrolló en los últimos tres puntos el primero tiene que ver con Allende Bueno Salvador Allende la unidad popular el proceso político chileno de final de los 60 y de los 70 y tiene que ver con lo que ha sido llamado el mito político de América Latina y de Chile en Italia en la década de los 70 mito político sobre el que han trabajado bueno hace mucho tiempo María Rosa Sarastabi y Luigi Guarri y Caló publicaron un ensayo en 2004 en lo que analizaron el mito político de América Latina en Italia en Italia en la década de los 60 y los 70 y esos dos autores antes de analizar el interés por la revolución cubana Fidel etc todo lo que sabemos nos cambia en la iglesia católica también el interés por la literatura latinoamericana el boom de la literatura latinoamericana subrayan que son los hechos chilenos con la comunidad popular y con la presencia de Allende que ocupan un lugar de absoluta importancia en el debate italiano después desarrollan análisis hablando de lo que todos sabemos la elección chilena el compromiso histórico los artículos de Enrico Berlinguer eso fue un aspecto que después han sido trabajados por otro autores estoy pensando a Andrea Mulas que publicó un libro sobre Italia y Chile y el compromiso histórico y sobre todo Alessandro Santoni que muchos conocen que ha trabajado mucho sobre la relación entre el mundo de la izquierda italiana y el mundo de la izquierda chilena también en un libro que salió en castellano en 2011 titulado del comunismo italiano y la vía chilena lo sorrigo en este mito politico por fin el tema de Chile como laboratorio y mito politico se encuentra también bien parcialmente en años más reciente en el documental Santiago Italia del director Nanni Moretti los últimos dos puntos están vinculados y son la relación diplomática entre Italia y Chile y el papel de los diplomáticos italianos en Chile es decir que Italia se interesa de la sensibilidad de los chilenos ya que cuestiona la relación con la dictadura de Pinochet de manera muy diferente que la demás dictadura presente en los países vecinos Uruguay Argentina y Brasil hubo un golpe en 1964 aquí por razones de tiempo basta recordar que los gobiernos italianos empezando con lo guiado por Mariano Rumor con Aldo Moro ministro de relaciones exteriores nunca reconocieron el chileno y las relaciones diplomáticas entre Italia y Chile se establecieron plenamente solo después del previso de 1988 cuando en Italia el ministro de relaciones exteriores era Giulio Anderotti el divo Giulio Anderotti y el primer punto es el papel de los diplomáticos sobre lo que nos va a hablar después Leone Sallusti no me detengo solo recuerdo que todos los diplomáticos que trabajaron en la sede italiana en Chile Tommaso de Agostini Milo Barbarani Piero de Massi han escrito libros en que recuerdan que el tiempo sobre todo con Maso de Bergottini es un libro que salió antes en Chile después en Italia titulado Miguel Claro 1359 Recuerdos de un diplomático italiano en Chile 73-75 donde recuerda la distinta fase de acogida de los chilenos en la embajada de Italia terminado no sé si en 10 minutos o menos o más tú sabes muchas gracias